Soy mi destino, vivo y lo siento así, fuiste testigo de la razón porque... Así como Mayré Martínez, una estrella venezolana en ascenso, las nuevas generaciones se esfuerzan por alcanzar su destino. Soy mi destino, soy por favor... En Digitela ahora celebramos que la voz de Mayré tiene cobertura nacional y que juntos seguiremos creciendo día a día. Soy mi destino Yo me uní. Digitel, únete tú también.